Déjame que te cuente Limenia Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alamé Déjame que te cuente Limenia Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la alamé Camines en el pelo y rosas en la cara Airosas caminaban, la flor de la calera Derramaba lisura y a su paso dejaba A luna de lisura que le pecho llevaba Del puente a la alameda, meñudo fiel La lleva por la ferera que se estremece Al rino de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limenia Ay, déjame que te diga Morena Mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene Morena Tu sentimiento Inspiras de la lisura Quebrada flor de cadera Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombas de nuevo el puente Y en la ranananamera Que el río acompasará Su paso por la vela Y recuerda que Asmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la cadera Derramaba risura Y a su paso dejaba Al río de lisura En el pecho llevaba Del puente a la alameda Meñudo fiel La lleva por la vereda Que se estremece Arriba de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Dame de nuevo, calecita El juego del balsecito de acerrín Y un poco de la tristeza Del matungo ciego O del caballo de madera loco Dame de nuevo, colorín, tu juego Que la sortija del recuerdo toco Y ahora la canecita De la esquinita zambia Y hace sangrar las cosas Que fueron rosas un día Un oso de punta y hacha Y una muchacha que me quería Tanto varón y entero Más sevillero Que el alma mía Si viejo largo pango Y en una esquina palpita Con su dolor de tanto La canecita Carancanfum Vuelvo a bailar Y a recordar una sentada Soy el ranú que en la parada De tu etagua almidonada Te batió Carancanfum Y en la coña y la luz dorada Sobre el pantalón Cuando a tu lado tirado Tuve mi corazón Cuida la canecita Su larga cuita manera Cuida que por la acera De cual manera nos lleva Vamos de nuevo, amiga Para que siga con vos bailando Vamos que el zorro pina La vieja tina Me está llamando Vamos que nos espera Con su posera marchita Esta canción que rueda La canecita Con la luna de enfrente Y el estilo Te da la noche del suburbio cita Te de esperar de nuevo En el baldío Como un grillo sin sueño Calecita Calecita Esta canción que rueda La canecita Esta canción que rueda La canecita La canecita La canecita La canecita La canecita Al ver el campo dormido No vuelven a mi mente fresca Recuerdo de la patriada Y sea sin darte la idea El golpe te arde el salvaje Sobre su boca grosera Pululando el alarín Para imponer su presencia Quemando sembrado y rancho Y folk Que la canecita Que la canecita Y la canecita Que la canecita De коман A lo lejos se divisa de la pampa la ancha huella y el redolar de pesuñas al incrustarse en la tierra La lanza firme en el brazo bien arriba la bandera y el ritmo sobrecedor del potro en la carrera Ganando campo y distancia hacia la muerte se niega Al ver el campo dormido vuelven a mi mente fresca El recuerdo de una china de un rancho y la noche aquella Que con mis pinchas y el saño me alisté para la guerra La balanza, la grimo, rebelde de mi conciencia Yo que aguantaba el viaje No aguantó malo De ausencia No aguantó malo